La Cooperativa Ñembú presentará a sus asociados los resultados del ejercicio 2018. Su gerente general nos habla sobre los números que arrojó este periodo. Generalmente en el año electoral suceden varias cosas, hay una recesión, pero nosotros en la Cooperativa Ñembú hemos logrado todas nuestras proyecciones como todos los años, como tenemos bien planificado, cerramos un cierre extraordinario, vamos a estar presentando en la asamblea el 10 de marzo, así es que más que exitosa como todos los años, así es que esperamos también que en la asamblea aprueben todos los planes para seguir desarrollando todas las actividades que venimos acostumbrando para dar participación a todos los socios de esta gran familia cooperativa Ñembú.